con relación al dengue. Como les decíamos más temprano, el Ministerio de Salud Pública convocó a una reunión con la Comisión Nacional Asesora de Vacunas para que evalúe justamente si es pertinente la aplicación de la vacuna contra el dengue. En este momento hay 39 casos confirmados, 3 de ellos son autóctonos, según decía la Ministra Karina Rando, los dos infectados tienen 2 tipos de dengue diferente y de las 4 subespecies identificadas hay 2 con circulación en nuestro país. Para hablar sobre todo este asunto ya recibimos en nuestra mesa a Juan Cristina, virólogo, ex decano de la Facultad de Ciencias. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Siempre es un gusto venir a Canal 12. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, me imagino que está siguiendo con atención este tema por una cuestión de su profesión y de su interés. Pero, ¿cómo está viendo que se está desarrollando en este momento esta situación del dengue en Uruguay? Ya hemos pasado por algunos momentos parecidos, en otros momentos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creo que hay que tenerlo del punto de vista histórico. La epidemia, que no es la situación que tenemos hoy, grande que tuvimos, fue hace más de 100 años, en 1916, que el dengue entra por salto. En el 2016 tuvimos un aviso que nuestro laboratorio estuvo trabajando, me acuerdo en aquel momento, con el ministerio, dije por el doctor Basso. La situación que hay que entender en la región es que obviamente, a medida que el cambio climático y la región va cambiando, también cambia toda la fauna y la flora. Y, en realidad, hoy tenemos todo el vector de dengue, que es una especie de mosquito. En realidad, hay dos personas de ese, EGYPTI y EGYPTI, son específicos esos mosquitos, los que transmiten el dengue. La situación actual es, no es de alarma, porque cuando nosotros hemos trabajado en lo que es la biología molecular de este virus, incluso con colegas, hemos hecho trabajos con colegas de Ecuador y de Venezuela, donde el ambiente tropical es muy propicio para el dengue, hay que tener en cuenta que, si bien no vamos a generar una situación de alarma, pero es el momento de abrir el paraguas. Ya sea para este año o de acá en adelante, ya estamos avisados. Y, por eso, depende de nosotros, depende, obviamente, de las políticas de salud pública, de las políticas de las intendencias departamentales, porque el problema es todo el país. Nosotros sabemos que está en todo el territorio nacional. Y depende también de nosotros, porque lo único que tenemos, digamos, en este momento, como primera línea de combate, es el control de lo que llamamos el vector. Es decir, muerto el mosquito, no hay dengue. Entonces, esa situación, para explicarle a la gente, nosotros decimos dengue, pero en realidad estamos hablando de cuatro dengues. O sea, póngale el color que quieras, son cuatro, no es uno. Entonces, el tema está que, si yo me infecto con un dengue X, póngale dengue 1, es decir, primero, más o menos el 70% de los pacientes en una población, porque esto se llama virosis emergente, es decir, son cosas que después son explosivas, exponenciales, ¿no? Que no es el caso que tenemos hoy. Entonces, yo puedo tener, va a haber muchos compatriotas que van a tener una infección, se llama subclínica, decir, bueno, me voy a sentir mal, tenemos un estado gripal, y la puede pasar. Hay otro porcentaje, que también es importante, de un 30%, y de ahí el problema es más, es decir, con los métodos que tenemos hoy podemos cuidar de nuestros pacientes, pero se le puede colapsar, en lo que suena bien, el sistema, no colapsar el sistema sanitario, que a su vez tiene que atender muchas otras cosas, como vimos en la anterior pandemia. Entonces, podemos tener fiebre de dengue, que ahí es importante, obviamente, siempre consultar a su médico, cosa que los uruguayos muchas veces no hacemos. La dejamos pasar. Sobre todo, se caracteriza para una fiebre muy alta, y los dolores articulares correspondientes, etc. Ese paciente, es difícil a veces discernir ese síndrome de otras cosas, pero también hay un dolor retroorbital, o sea, nos duele atrás de los ojos, tenemos todo eso, y eso es la fiebre de dengue, que usted la va a pasar mal, pero que con las medidas que habitualmente se usan, vamos a salir adelante. Eso más o menos son entre dos y siete días. ¿Está bien? Y en ese momento, la persona que está enferma puede contagiar la enfermedad. Exacto. En esos cinco días, si a mí, que yo estoy infectado, me pica un mosquito, y luego va y pica a todo el estudio, todos los colegas que están acá, bueno, es cuando empezamos a tener el problema. Solo a través de ese canal de contagio, ¿no? No, no, no nos contagiamos persona a persona, ese no, solo si nos pica un mosquito infectado. Ahora, ese hay un, en ese, nosotros llamamos serotipo, en ese vamos a decir el virus azul, ¿no? Le corto, pero para darle, el mosquito que picó a uno, ¿cuánto tiempo queda en calidad de contagiador, digamos? Queda contagiado para toda su vida útil, porque tampoco el mosquito no tiene una vida, vamos a decir, entre comillas, una vida útil muy larga. A veces lo importante es decir, cuando hablamos de dengue en los países tropicales, como Ecuador y Venezuela, donde hemos trabajado, se dice que el mosquito que nos picó es el mismo que nosotros criamos, el mosquito no viaja mucho, si viene alguno infectado, y ahí justamente cuando decimos importado, quiere decir una persona que fue, ustedes vieron que este año hubo un auge del turismo a la región, y que vino infectado, el mosquito lo pica cuando recién están comenzando los síntomas, y ahí es donde tenemos luego los casos autóctonos, que sabemos por qué, es gente que no viajó al exterior, y que se infectó, pero ahí el problema es que hay otros síndromes, o sea, tenemos la fiebre de dengue, que es lo que muchos van a causar, un porcentaje menor, que ahí es lo importante, puede tener manifestaciones, que ya son más severas, como por ejemplo, que es lo que son las hemorragias causadas por dengue, ahí ya además el paciente va a tener un dolor abdominal muy grande, va a empezar con vómitos, y digamos hemorragias, y esa fiebre hemorragica sí es grave. ¿Qué porcentaje de los casos terminan derivando? Son los menos, lo que pasa que, por ejemplo, si yo te digo, el 70% bueno, va a causar una malestar, el 30% va a tener fiebre de dengue, que ya requiere un cuidado, antiguamente se le conocía. Ahí ya estamos en el 100%, o sea, lo otro, entonces la fiebre... Es menor, dentro de ese 30% es difícil de decir, ahora te voy a explicar por qué, pero el causar fiebre de dengue, a ver, esto se llamaba en la antigüedad la fiebre quebrantahuesos, de lo mal que lo pasa el paciente. Evidentemente el paciente va a concurrir al hospital, al centro de salud. Acá hablamos, a ver, con los colegas que hemos trabajado en Fiocruz en Brasil, ustedes piensan, un brote en Río Janeiro, son 57.000 personas, entonces empezamos a ver números, cuando los números son grandes, ese 70%, puede ser un millón de personas, y tengo 50.000 casos que tengo que atender en el hospital. Obviamente esa no es la situación, es decir, nosotros no estamos en una situación de emergencia, pero, vamos a decir, tenemos que abrir el paraguas, ¿no? Eso depende de todos nosotros, porque necesitamos que todos colaboremos a tratar de no generar las condiciones de que el mosquito tenga capacidad de crecer. Pero hay otro tema más complejo, que hay que explicar cuando el ministerio dice, hemos detectado un caso de dengue 1, autóctono, y un caso de dengue 2. Quiere decir que hay, supongamos, un azul y otro rojo que está circulando. Si yo me infecté por el rojo, yo tuve fiebre de dengue, hoy tengo mi sistema inmunitario, que es un sistema de defensa, lo reconoce, y ataca ese virus azul y lo neutraliza. ¿Está bien? Ahora, si yo más adelante me infecto por otro virus, vamos a decir, de otro color, otro dengue, otro dengue, rojo, tengo muchas más probabilidades, no quiere decir que tenga que ocurrir, pero tengo muchas más probabilidades de ir hacia la fase hemorrágica que yo le contaba. Por eso, por eso también ha sido tan difícil hacer la vacuna contra el dengue, porque usted tiene que hacer vacuna para cuatro y tiene que tratar de que no interaccione uno con el otro, sino generar eso. Entonces, el problema muchas veces es, en los países tropicales, personas que ya han sufrido dengue, supongamos dengue 1, y que luego son infectadas por un dengue 3, en el cual la probabilidad de ir, eso es por un tema difícil de explicar en la tele, así en dos minutos, pero tiene que ver con cómo funciona nuestro sistema inmunológico y increíblemente, si bien tenemos la capacidad de reconocerlo, hace que las células de nuestro sistema de defensa se infecten más fácilmente por este nuevo dengue que está entrando. Entonces, esa es la idea de por qué tenemos que atacar eso ahora. Ahora hablamos de vacunas, pero igual antes me gustaría preguntarle cuánto tiempo demora entre que una persona va al médico y se testea hasta que está el resultado de si tiene... No, esos resultados se obtienen rápido, se obtienen en 24 horas, hay dos tipos de... con los cuales se pueden hacer muchas cosas. Uno es que podemos... Nuestro sistema inmunitario funciona como un sistema de defensa que reconoce las cosas propias y las no propias. Las no propias vendrían a ser un agente infeccioso. Cuando entramos, hay células de defensa que reconocen que eso es extraño, que parezca mentira, y generan, digamos, unas moléculas, quiere decir, una... El virus funciona como una... El virus lo que tiene es una llave capaz, muy fina, capaz de interaccionar en cerraduras que están en nuestras células. En este caso de dengue, incluso lamentablemente, llaves que están en células de nuestro sistema de defensa. Entonces, nuestro sistema lo que actúa es... Hay células que son capaces de reconocer, digamos, esto no es mío, y generan unas moléculas que se pegan a la llave, que son muy específicas. Al pegarse a la llave, el virus no puede encajar en la cerradura y abrir las cerraduras de nuestras células y ahí causar esa infección que causa. Ahora, hay un tema inmunopatológico cuando nos infectamos con dos tipos de dengue que es lo que nos lleva más tirando la balanza hacia lo que es las infecciones, que son casos mínimos. Pero usted imagínese, obviamente, Río de Janeiro es otro clima, otra realidad. pero usted al principio tiene 57.000 pacientes y lo que colapsa es el sistema de salud y a ver quién puede ir hacia manifestaciones más severas. Y sobre todo, cuando llegamos a ese extremo, que no es el que estamos hoy, afortunadamente, los más que tenemos que tener más cuidado, en el caso de cuando ya es una epidemia, que nosotros tenemos un brote, pero no tenemos una epidemia hoy, es tengamos cuidado con los niños, porque los niños tienen mucho menor volumen de sangre que nosotros, requieren más cuidado justamente, para tratar de evitar y poder rápidamente conocer. Hoy hay test rápido, usted tiene 24 horas, tiene un diagnóstico preciso, pero obviamente es un diagnóstico, a ver, cuando hacemos el diagnóstico solo lo puede hacer nuestro médico, porque se puede confundir con otros síndromes, ¿está bien? Entonces, cuando usted tenga estos síntomas, lo mejor es que consulte a su médico. Y es importante, perdón, saber qué dengue tuvo uno para saber... Bueno, eso lo podemos saber rápidamente hoy, luego, obviamente, nuestros laboratorios en la universidad también han contribuido y pueden contribuir hoy, que podemos leer, entre comillas, leer el material genético que tiene el virus, eso puede decirnos dónde se originó, cómo entró, por dónde entró, o sea que es un trabajo que nos permite hacer y eso se puede hacer hoy rápidamente. Y además hay test suficientes como para hacerlo. ¿Qué causas generan que este cuadro de infección evolucione hasta las hemorragias? Una es haber sido infectado por dengue anteriormente. ¿Y hay otro camino para terminar en ese desenlace? No, hay estirpes que tienen una capacidad, vamos a decir, mucho más agresiva y que lo puede llevar. O sea, usted se puede infectar por dengue, uno, y tener una complicación hemorrágica. son en una proporción baja. Si las proporciones son significativas cuando usted ha sido infectado por un tipo de dengue y en otra, supongamos, porque esto, a ver, no es ahora, ¿no? Es de ahora hacia el futuro. Y el año que viene se infecta con un dengue 3. No quiere decir que va a ir a la fase hemorrágica, pero tiene muchas más probabilidades y eso solo lo puede determinar su médico. ¿Está bien? A propósito de eso, usted lo decía con el ejemplo de Río de Janeiro, no todos los que están contagiados terminan consultando porque podría ser un malestar que puede confundirse incluso con otro tipo de enfermedades. ¿En qué casos se recomienda la consulta médica y pensando si este brote se agrava un poco, si tenemos las capacidades instaladas para poder hacer las pruebas que sean necesarias si la población a analizar es más grande? Sí, yo creo que, bueno, aprendimos mucho con la pandemia de COVID-19 y yo creo que estamos preparados para tener estas pruebas. Es una realidad muy diferente porque cuando nosotros participamos en la generación del kit de diagnóstico del COVID-19 no había en el planeta donde usted lo encontrara porque estaban en fila todos los países del mundo para... Sí, esto no es el caso hoy y creo que en realidad cuando tenemos fiebre muy alta siempre es bueno consultar a su médico no quiere decir que sea dengue pero usted puede tener otra patología que también puede ser relevante. ¿A partir de qué grado se considera muy alta? Más de 38 dengue suele causar fiebres muy altas junto con... Superando los 40 grados. Bueno, puede llegar, sí, pero va a ser siempre una fiebre... a partir de 38 arriba... arriba... este... este... pero va a tener más que eso cuando tenga... cuando tenga... va a tener una... este... los dolores en los huesos, las articulaciones, las cefaleas, el dolor... el dolor retroorbital es un signo bastante significativo. Puede parecerse una gripe fuerte en la sintomatología. Puede parecerse una gripe muy fuerte. que por eso justamente solo su médico puede... discriminar. Digamos, usted no puede decir yo tengo dengue, ¿está bien? Claro. ¿Cómo es? El test es... el primer test que se hace es un test inmunológico, es decir, lo que yo les contaba, digamos que hay células que detectan lo que es no propio y generan esas moléculas que se van a pegar en la llave del virus. Nosotros tenemos test que podemos ver si usted generó esa... Pero se hace en base a saliva... En muestras de sangre. En muestras de sangre, perfecto. La palabra seguramente no es esta, pero si uno tiene un tipo de dengue, luego tiene como una especie de debilidad ante tener otro... La palabra no es debilidad seguro, pero uno queda expuesto a que si tiene otro dengue tenga consecuencias graves. Sí. O más graves, o aumenta las posibilidades. Aumenta las posibilidades. No quiere decir que lo vaya a tener, pero aumenta las posibilidades. Exacto. ¿Eso dura para toda la vida o en algún momento uno vuelve a cero, digamos? No vuelve a cero. No vuelve a cero. Así que si uno tuvo un dengue... Hay que cuidarse. ...mucho más. Si uno tuvo una enfermedad de dengue, hay que cuidarse mucho más. ¿Qué grado de mortalidad tiene el dengue? ¿Qué grado? De mortalidad. Es baja. La mortalidad baja puede ser un 2%, 2,5%. Dengue es mucho más importante este nombre difícil, ¿no? Que se dice morbilidad. En este caso, afortunadamente, lo que nosotros llamamos la morbilidad, es decir, la cantidad de gente que se enferma es muy alta. Y el tema es que puede, digamos, como en todas las epidemias, colapsar un sistema de salud que a su vez tiene que mirar otras cosas, ¿no? Eso lo vimos durante el COVID. Bueno, pero, ¿qué pasa con los pacientes que tienen enfermedades oncológicas? ¿Qué pasa con los pacientes que tienen problemas cardíacos, renales? No, o sea, que un poco la idea es esa. Es decir, es abrir el paraguas para no llegar a una situación en el cual los colegas de todo el sistema sanitario se vean desbordados por la cantidad de gente que consume. Y el paciente se cura por el mero hecho de que pasen los días, como es un virus, no es que tenga que tomar algún antibiótico ni nada. No tenemos, lamentablemente, en virología en general no tenemos como tenemos antibióticos contra las bacterias. Claro. Los antibióticos a los virus ni se enteran. O sea, que no, si usted piensa que tomando antibióticos no se entera el virus de eso. Por eso es importante que el médico lo vea. Ahora, puede ser que usted tenga una fiebre de 39, 39 y medio, sea causado por otra patología o otra enfermedad. Y si necesita antibióticos uno es streptococco. Exacto. ¿Y qué pasa con la vacuna? Bueno, la vacuna es una vacuna, han sido recientes porque ha sido un tema difícil de generar una vacuna. Está la vacuna de Sanofi-Paster que es la que yo más conozco que se aplica en países tropicales y estamos en una fase de mirar su funcionamiento, su eficacia. se recomienda en países tropicales, países que lo están aplicando sobre todo para las personas que ya han sido, que ya han tenido un tipo de dengue, vamos a decir, como medidas de protección. A ver, Uruguay tiene una experiencia de primer mundo en lo que es vacunación. Desde que nosotros éramos, más o menos comienza cuando mi generación comenzó la escuela, ¿no? Fuimos los primeros vacunados contra la polio, bueno, etcétera. Y tiene una experiencia enorme de lo que es vacunación y entonces la comisión de vacunación es una comisión muy sólida y sabrá cuál es el momento. En mi opinión personal, digo, este momento no justifica una vacunación, pero sí es muy importante y me parece muy bien que los colegas que están allí reflexionen porque esto es de acá en adelante y más vale abrir el paraguas que después tengamos que salir todos a... como a veces nos ha pasado, así que no nos tome la sorpresa de lo que fue una otra pandemia. Me da la impresión por cómo lo ha dicho que su, no sé si la palabra es adecuada, corazonada, su intuición es que quizás el episodio que estamos atravesando ahora con algunos casos de contagios autóctonos y bueno, y una serie de unas decenas de contagios importados quizás no evolucione demasiado, de manera demasiado grave hacia la población, pero el escenario que tenemos por delante en la medida en que las poblaciones, los mosquitos ya están aquí y el cambio climático también empuja eventualmente a que esas poblaciones puedan aumentar, sí nos va a poner en un lapso muy largo, en un escenario un poco más complicado que esto. Yo a eso lo que usted dice, yo le agregaría que usted además tiene una región complicada, ¿no? El norte argentino, los hermanos paraguayos en una situación muy complicada, Brasil, entonces, a ver, no quiero decir que esto no vaya a evolucionar porque tendría que tener la bola de cristal. lo que voy a decir es que hoy no estamos en una situación ahora, capaz que me lo pregunta dentro de 15 días y, bueno, no, o sea, si todos colaboramos, ¿no? Porque también todos tenemos que colaborar a tratar de no generar con las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública que el mosquito crezca, ¿no? O sea, recuerden, el mosquito que me pica básicamente es el mosquito que criamos en el barrio, ¿no? Y podamos, pero es un anuncio de abrir el paraguas, ¿no? Ahora, usted decía, bueno, conoce una de las vacunas, hay dos como que están en la vuelta, ¿cuáles son los riesgos que tienen estas vacunas o efectos secundarios que podrían como que frenar un poco la decisión de entrarla? Yo creo que eso todavía, no, las otras vacunas también son buenas, pasaron todas las fases que pasan las vacunas igual que esta. Hubo una vacuna que al principio que fue nefasta, ¿no? Que fue nefasta, pero esta que les digo que seguramente considerará en su recomendación a la Ministra la Comisión de Inmunizaciones, en realidad creo que esto a nosotros y abriendo ahora el parón nos da como un tiempo para ver finalmente esos resultados, porque usted me está preguntando de una vacuna que en realidad para los tiempos que manejamos nosotros es nueva, o sea, para ver la eficacia, es decir, cuán eficaz es en esos países, lo que usted decía, si bien ya pasaron tres fases de seguridad, y luego, a ver, la eficacia recién cuando, es decir, cuando se ve en la cancha cómo funciona, yo creo que eso podemos aprender de países tropicales que la están aplicando, pero esa pregunta todavía para mí, hace pocos años que la están aplicando, y realmente creo que nos da un espacio de tiempo para poder ver cómo hacer esto, pero por eso en este momento, la primera línea de defensa, lo que tenemos y podemos hacer es atacar el mosquito. Nosotros en casa. El Uruguay cuando tuvo la epidemia grande hace un siglo, lo que hizo fue una campaña contra el mosquito que logró eliminarlo del Uruguay por un siglo prácticamente. Exacto, que logró eliminar el mosquito totalmente. Los corrimos como a los ingleses. Exacto. Y que durante décadas lo tuvimos afuera, después de haberlo tenido en todo el país, ¿no? Después de haberlo tuvimos muchas décadas afuera, lamentablemente el mosquito empezó a bajar del norte. Creo que esa es una situación que nos tenemos que acostumbrar, hay todo un cambio climático en la región, donde obviamente también el resto de las poblaciones, por ejemplo, la lesmaniasis era una enfermedad exótica que nosotros cuando éramos jóvenes no teníamos ni idea, digo, no es un virus, pero no importa. Era una cosa de la Amazonas, la... Bueno, y ahora la lesmaniasis en los departamentos del norte viene entrando, o sea, las cosas vienen bajando del norte por la adaptación también de los animales y las plantas. La biósfera se adapta igual que nosotros, ¿no? Entonces cuando los vectores se mueven empiezan a aparecer enfermedades que antes no teníamos. Juan Cristina, Viralobo, muchísimas gracias por nosotros. Un gusto siempre estar con ustedes. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer